Buenas tardes, este hecho ocurrió a plena luz del día y cuando fue sorprendido este explosivista de la guerrilla del ELN simplemente le dijo a los guardianes del INPEC que intentaba fugarse de la cárcel porque estaba aburrido. Estos extraños movimientos en la sede de Fabián Jiménez González, un explosivista de la guerrilla del ELN, llamaron la atención de la guardia del INPEC, pues desde hace varias semanas se rumoraba de un plan de fuga en la cárcel judicial de Pasto. Sí, se evitó una fuga de un señor interno, ponía al lado de la cárcel nueva, un patio 5. Ya tenía cortados los barrotes de la ventana como para salirse del mismo día. Estas imágenes que conoció en exclusiva Cable y Noticias permitió a los guardias del INPEC descubrirle el plan del jefe guerrillero, quien está detenido desde hace ocho meses, sindicado del delito de homicidio, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y tentativa de homicidio. Un guardia del INPEC que prefirió no revelar su identidad dijo que al ser sorprendido el jefe guerrillero confesó que se quería fugar del centro carcelario y para tal efecto estaba utilizando una cuchilla que con mucho ingenio convirtió en cegueta para romper los barrotes. Pasamos revista, pasando revista se mira que hay una persona que está echándose gueta, echándose gueta a una reja y las cámaras de video y todo se dan cuenta de esa situación. Procedimos a requisar y efectivamente sí estaba ya a cortar los barrotes. En la cárcel judicial de Paso hay 1.428 detenidos entre condenados y sindicados, de los cuales 45 son guerrilleros de las FARC y el ELN. Además de los delitos antes mencionados, ahora este interno guerrillero del ELN deberá responder por el intento de fuga de presos. En Paso, Winston, Miracachapava. Cable Noticias, 24 horas de información. ¡Gracias!